Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a resolver un problema de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Muy bien, nos piden que hallemos x, tenemos que esta longitud es 2 raíz de 10, el radio de esta semicircunferencia es b y esto es a y algo aparte que este ángulo es 45 grados, también el último dato es que a por b es igual a 10. Pausen el vídeo y ustedes mismos intenten resolverlo. Si no les salió no pasa nada que aquí lo vamos a resolver. Muy bien, comencemos. Bueno, primero veamos este triángulo rectángulo. Esto es a y todo esto va a valer 2b, ¿verdad? Esto es el diámetro. A esto lo vamos a llamar n y a esto lo vamos a llamar m. Hay un teorema que dice de que m por n va a ser igual a a por 2b. Producto de catetos es igual a la hipotenusa por esta altura relativa del ángulo de 90 grados. Muy bien, tenemos esto, pero aquí encontramos a por b. Entonces reemplazamos sería m por n va a ser igual a 20. A por b es 10 y por 2 sería 20. Ahora nosotros como somos muy observadores tenemos que utilizar este ángulo de 45 grados. 45, 90, este ángulo es 45. Ahora si prolongamos esto, este ángulo de aquí va a ser 45. Tenemos una bisectriz exterior a este triángulo. Entonces aplicamos el teorema de la bisectriz exterior. Aplicando este teorema nos sale de que x al cuadrado va a ser igual a esto que lo vamos a llamar h. Va a ser igual a h por todo esto que sería h más 2b. Ahora menos n por m. Tenemos m y n, ¿verdad? Esto es igual a 20. Ahora, ¿dónde conseguimos esto? Esto lo hallamos acá. Miren, tangente y una secante que se cumplía que el al cuadrado, ¿cuánto es el al cuadrado? Va a ser 4 por 10, ¿verdad? Va a ser igual a esta parte de afuera, h multiplicado por todo. Y todo es h más 2b. Muy bien. Y esto lo vemos aquí. Son iguales. ¿Esto cuánto vale? 10 por 4, 40. Muy bien. 40 menos 20 va a ser igual a 20. Y si sacamos raíz, va a ser raíz de 20. Y si seguimos nos sale 2 raíz de 5, que sería lo que nos piden. En este problema aplicamos teorema de la bisectriz exterior que no está tan fácil de verlo porque está invertido. Lo complicado acá fue visualizar esta bisectriz y lo demás más que todo fue operativo. Si les ayudó el video no olviden de darme un like. Por aquí les dejaré un video y no se olviden de suscribirse a este canal para que esta familia siga creciendo.